Yo me siento feliz de estar hoy acá en Ciudad Modesto, Jaime, por muchas razones. Yo hablaba con mi amigo Monche de Ávila cuando yo venía como senador y como precandidato. Recorríamos los barrios y yo decía, cuando logremos la mayor masificación del gas domiciliario, estaremos transformando para siempre vidas. Y fíjense una cosa, nuestra meta de gobierno era casi que llegar a un millón, un millón doscientos mil nuevos usuarios de gas, querido Monche. Anótelo. Llevamos casi cuatro años y ya tenemos más de un millón trescientos mil nuevos usuarios de gas domiciliario. Eso significa que una familia, como decía Ágeda, ya puede cocinar en su casa tranquilamente. Eso significa que estamos salvando vidas. Hace tan solo unos cinco meses estábamos en el Quindío, estábamos en el Parque Nacional del Café y estábamos entregando a la usuaria un millón. Y la señora se paró, tomó el micrófono y de pronto empezó a llorar. Y nos contaba la historia de una vecina que no tenía el gas, que tenía que acudir a esos métodos rústicos de cocinar. Se le incendió la casa y murió. Cuando llega esta solución, llega la seguridad, la seguridad energética, la seguridad y la independencia de cada familia para sentirse que tiene una mejor condición de vida. Y llegar hoy aquí, en esta bella ciudad que llevo en el corazón, estar en Ciudad Modesto, ir a la casa de Ágeda, de Víctor, ver la felicidad, verlos a ustedes ahora acá, solamente nos ratifica lo que tenemos que hacer como país. El doctor Bayón es el presidente de Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa de energía de Colombia. Y claro, el petróleo está a buen precio, el doctor Bayón es generoso, pero él a veces necesita un empujoncito. Y entonces, aquí con el ministro y con la amistad que tenemos, yo le quiero decir, gobernadora, ese proyecto nos vale por haber unos 8 mil millones de pesos. Usted pone 4 mil, que nosotros le ponemos los otros 4 mil y llegamos al 100% de cobertura. Vamos a darle esa alegría también a la comunidad. Y me llegó al alma eso que me, repíteme tu nombre. Carlos me decía, la historia lo va a reconocer. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay muchos presidentes que llegan a gobernar pensando en la historia, pero en la historia de su vanidad. Yo no, yo no vine a ejercer la presidencia con vanidad. La presidencia mía es la del deber cumplido, la de los hechos. Y tenganlo presente por lo siguiente. Hay una palabra que nosotros mencionamos durante toda la campaña. Equidad. Y mucha gente me decía, esa palabra tan rara, eso no tiene donde agarrarlo, cambia esa palabra. Yo no sé cuál sea la mejor definición de equidad, pero yo le voy a decir cuál es mi definición de equidad. Mi definición de equidad son ese millón trescientos mil familias que tienen ahora gas en su casa por primera vez. Eso es equidad, queridos amigos. Equidad es que le vamos a dar a este país la matrícula universitaria gratuita, pública, para los estratos uno, dos y tres. Eso es equidad, queridos amigos. Equidad es que le estamos devolviendo el IVA a dos millones de hogares. Equidad es el ingreso solidario para cuatro millones de hogares en Colombia. Equidad son dos millones y medio de familias que por primera vez tienen agua potable. Equidad son cincuenta y dos mil títulos, títulos, que van a tener tantas familias en el campo colombiano. Pero saben también qué es equidad. Alcalde Jaime, lo que hemos venido haciendo en Barranquilla, Elsa, lo que hemos hecho en el Atlántico, equidad, es el programa de mejoramiento de barrios, casa digna, vida digna, donde estamos entregando títulos, mejoramiento de entorno, baños, pisos, fachadas, baterías sanitarias. ¿Saben a cuántos hogares? A seiscientos quince mil hogares, lo que no ha hecho gobierno alguno. Eso también es equidad. Y así yo podría seguir. Porque cuando yo vengo a Ciudad Modesto y veo esta alegría, y sabe, Ágela, cuando estaba usted contándolo del vecino, a mí sabe que es lo que más me parecía bonita en la historia. No que el bocino, usted el estudiante, tocando la puerta a las cuatro de la mañana, que necesitaba hacer desayuno para usted y para Víctor. No. Lo que decía Elsa ahora, si hay algo que caracteriza a esta comunidad, es la solidaridad. Esta es una comunidad unida. Y como lo decía Jaime, si toca echarle más agua a la sopa, para que nadie esté jodido, le echamos más agua. Pues hoy yo quiero decirles a ustedes, nuestro compromiso con ustedes es el de la solidaridad. Hoy llega el gas a más familias. Hoy llega la educación a más familias. Hoy llega el ingreso a más familias. Pero ¿saben cuál es la mejor definición de equidad? Que en este país vacunamos al 70% de la población con 12 dosis, sin roscas, sin manipulaciones, sin intereses. ¿Y saben qué? En otros países llegaban los presidentes y se vacunaban de primero que porque eran presidentes. Yo dije, yo me vacuno cuando me toque el turno. Después del colombiano número 14 millones me vacuné. Aquí la vacunación ha sido gratuita, masiva y equitativa. Y hoy ninguno de los que está acá tiene tapabocas. ¿Por qué? Porque logramos la vacunación masiva y la reactivación segura que es para la equidad de los colombianos. Muchísimas gracias, querida comunidad. ¡Gracias!